Shilaut Auténtico No sufras más por mí Pronto estaré cerca de ti No sufras más por mí Pronto estaré cerca de ti Cuenta que iba solo por la calle Como un pobre vagabundo Recorriendo hasta las mares Que viajaba por el mundo Que viajaba por el mundo No sufras más por mí Pronto estaré cerca de ti No sufras más por mí Pronto estaré cerca de ti Se cruzó Se cruzó con mi destino Y en una playa desierta La luna como destino Fue el comienzo de mis hijos Hoy comienzo de mis hijos No sufras más por mí Pronto estaré cerca de ti No sufras más por mí Pronto estaré cerca de ti No sufras más por mí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!